Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están tu servidor? Masterjohn75 y lo que vamos a ver el día de hoy te voy a enseñar lo que es la PIN BAR. ¿Qué es la PIN BAR? Pues bien, aquí nos podemos ir a lo que es la página de bolsaytrading.com. Esta es una PIN BAR bajista. Aquí tenemos el análisis, tenemos a la izquierda más velitas verdes rojas y cuando vemos esta velita roja y este PIN, como lo he dicho en un video anterior, este mechazo loco y la siguiente es una vela roja, entonces el precio va en caída. Pero en este caso, lo que tenemos aquí, te lo voy a amplificar, tenemos esta PIN BAR alcista, entonces aquí tenemos las velitas y cuando venimos aquí y tenemos este mechazo loco, como yo le digo, hacia abajo y la siguiente vela es una vela verde, entonces el precio es alcista, así como lo podemos ver aquí. Entonces aquí está bien ejemplificado cómo es esta PIN BAR y bueno, puedes aquí leer, si tú eres muy técnico y quieres anotar y te gusta leer, pues aquí está lo que significa, lo que es la estructura del PIN BAR. Pero en pocas palabras es esto, aquí ejemplificado, aquí tenemos una gráfica, aquí vienen las proyecciones, las velitas, esta es una PIN BAR, por ejemplo aquí, después te voy a hablar lo que es un STOP LOSS, viene una PIN BAR, alcista, o sea, alcista es de que va para abajo, hace el mechazo loco y la siguiente es para arriba, entonces aquí nos están marcando que ya cuando acaba esa vela es confirmación de que, pues ahora sí que le entres, entonces aquí es confirmación de que entras y la siguiente vela, pues es este, aquí nos está diciendo que es esta, que es para arriba, entonces bueno, pero vamos a ir aquí a lo que está haciendo en este momento BITCOIN, entonces, pues vemos que aquí tuvimos una caída, lo que fue el 25 de noviembre, hoy día ya estamos a 28 de noviembre, tuvimos aquí un par de días que estuvo haciendo rango, en lo que el monitor está en un valle rojo, aquí lo tenemos, en donde pues aquí el ADX estaba pues con una direccionalidad alcista, en donde pues no permitía que el precio diera su vida, hasta este momento que el ADX se torna hacia abajo, entonces esto es de que ya no hay mucho interés en que el monitor siga siendo bajista, y aquí el valle viene a la alza y es lo que nos da el precio hacia arriba, entonces esto es en la temporalidad de 4 horas, en la que podemos operar, por ejemplo, aquí podemos proyectar el precio que se pueda, por ejemplo aquí este valle rojo, puede seguir haciendo esto, y si el ADX sigue con esta formación hacia abajo, entonces el precio lo vamos a proyectar hacia arriba con otras velitas aquí, pero si el ADX, si llega a pasar de que se forme hacia arriba y este puede hacer otro, otro vallecito aquí rojito como lo vemos acá, acá atrás pues ya iba hacia arriba, pero de repente otra vez se va para abajo, va para arribita, va para abajo, y finalmente pues aquí ya se va hacia arriba el precio, entonces esto es las dos cosas que pueden pasar aquí, entonces vamos a borrar estos indicadores, en donde pues estamos aquí proyectando el precio para ver dónde se va, y bien, vamos a irnos aquí a la temporalidad de 1 hora, y aquí siguen mis dibujitos, que vamos a quitarlos, ok, remove, remove, remove drawings, ok, entonces esto es la temporalidad de 1 hora, entonces estamos viendo que desde aquí, desde el día 26 de noviembre, 5, 6 de la mañana, tocamos un punto bajo, y este el precio, ahí se mantuvo en un rango, lo que es 25, bueno 26 de noviembre, todo el 27, y el día de hoy, esta pin bar, que dio un mechazo hasta, el precio lo bajó hasta 53,288, ok, entonces, es lo que vemos, aquí tenemos lo que es el monitor, que se formó, inmediatamente aquí se estaba haciendo el vallecito rojo, que iba ya en subidita, hizo otro vallecito rojo hacia abajo, pero pues fue muy, muy pequeñito, pero aquí tenemos ya volumen, este es el volumen de entrada, que personas, pues bueno, desde ayer yo te estaba diciendo, ¿no?, que había oportunidad de invertir más Bitcoin, entonces aquí tenemos ya más volumen, más interés, y después de esa pin bar, alcista, alcista, porque dio el mechazo hacia abajo, entonces es como si tuviéramos una pelotita, 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 viene aquí, point, el rebote, y vámonos para arriba, vámonos con el movimiento, y ahorita ya acaba de entrar, esta otra vallita, bueno, esta vallita es de las 4 de la tarde, y pues tenemos ahí, aquí va a ser un pequeño descanso, porque entró a las 4 de la tarde, hizo una subidita, y está descansando, entonces esto es muy bueno para el precio de Bitcoin, porque pues es lo que estamos detectando, que no es lo que es una, un, 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 ¿cómo se le dice?, un mechazo loco, de que pues todo es para arriba, para arriba, para arriba, y pues en un momento va a explotar, y todo va para abajo, ¿no?, entonces esto es muy sano para Bitcoin, y aquí vamos a proyectar en la temporalidad de una hora, que si este valle verde sigue, de hecho aquí ya estamos tocando los 765 puntos, por ejemplo, este valle tocó los 956 puntos, este otro valle tocó arribita de 1000 puntos, entonces este valle, pues si tomamos el promedio de los demás valles, entonces, por ejemplo este que fue más alto, que llegó hasta los 1300 puntos de unidades, entonces, pues podemos proyectar aquí ya esta velita de las 4 de la tarde, ya se puso en rojita, entonces este vallecito puede ser que se pueda ahí mantener, mantener, y puede venir aquí este, lo que es, mmm, que se puede mantener ahí, ¿no?, puede ya empezar a bajar en la temporalidad de una hora, y puede ser oportunidad para poder salirnos del movimiento, y en la temporalidad de una hora, ¿no?, estos son operaciones de un día, ¿no?, o sea, tú puedes operar, puedes vender, pero ahí sí no sabemos, aquí tenemos la fuerza de la temporalidad de 4 horas, en donde pues apenas el movimiento empieza, entonces aquí el ADX y se sigue manteniendo hacia abajo, y aquí el monitor valle rojo sigue hacia arriba, pues vamos a tener un movimiento hacia arriba, entonces conjugándolo con la temporalidad de una hora, aquí puede ser un pequeño vallecito verde, en donde pues va a tener aquí un pequeño descansito, y cuando el vallecito verde se torne rojo, y entre otra vez hacia arriba, pues puede haber un movimiento, este, muy sano de descanso, y vámonos para arriba todavía, ¿no?, entonces ahorita vamos a analizar lo que es la temporalidad de un día, ok, aquí está muy bueno, porque aquí este valle rojo apenas empieza a subir, y el ADX está con esa direccionalidad bajista, en donde pues no hay mucho interés de que siga en rojo, ¿no?, aquí el interés, entonces aquí es lo que nos está marcando esa subidita, y como te he venido diciendo en los videos anteriores, aquí checando la temporalidad, MENZ, este es semanal, W The Week, entonces aquí estamos viendo que estos valles verdes ya van para abajo, aquí tenemos este valle verde que llegó a las 20.000 unidades, y este anterior llegó a las 23.000 unidades, pero ya va en caída este valle verde, lo que nos está llevando aquí el precio hacia abajo, como nos indicó la vez pasada, pero tenemos aquí la proyección analizando lo que es 26 de abril pasado, y la semana del 3 de mayo pasado, que tuvimos un par de velas verdes alcistas, entonces aquí es lo que estamos esperando, proyectando que pueda, de hecho para que la siguiente vela se forme, se va a formar la siguiente vela dentro de una hora con seis minutos, aquí lo tenemos, entonces estamos ya muy próximos a que nos ve la siguiente vela, y vamos a ver en los siguientes días cómo se va a formar esa vela, y pues ahora sí que apoyándonos en estos indicadores de la direccionalidad, de la temporalidad de un día, pues sí, podemos sí proyectar el precio de que va para arriba, y lo está haciendo ahorita muy bien, entonces ahorita yo te proyecto que va a ser aquí un descanso, entonces aquí vamos a tener, por aquí hay así, hay así, hay así, un descansín, y cuando la temporalidad de una hora, nos marca otra vez, valle rojo en tendencia hacia arriba, con una de X hacia abajo, entonces vamos a tener, una subidita aquí del precio, más o menos igual que la tuvimos aquí, y pues es lo que podemos ver, es muy sano, lo que está haciendo ahorita Bitcoin, lo está haciendo muy bien, y esta es la proyección de Bitcoin, y quiero analizar, ahorita me da curiosidad, cómo le fue a Shiba, cómo le fue a Shiba, vamos a verlo aquí en KuCoin, Shiba Inu, ok, aquí habíamos analizado, lo que había hecho, con esta pin bar, esta es una pin bar bajista, porque tenemos una vela verde, una vela verde, hizo aquí la pin bar, y después se fue con una vela roja, y el precio dio hacia abajo, y después aquí tenemos otra pin bar, esto es en la temporalidad de 4 horas, y el precio lo está llevando hacia abajo, aunque aquí podemos ver, que esta la podemos tomar, como esa pin bar bajista, bueno alcista, porque está haciendo el rebote hacia abajo, y la siguiente vela es verde, y aquí apoyándonos con el monitor, que está haciendo este valle rojito, y el ADX, que se está manteniendo sobre los 11.85 puntos, pues el precio yo te lo voy a proyectar, que va a ser esto, va a ser esto, hasta que aquí, en este valle rojo, no tengamos esto, y aquí el ADX, aquí el ADX haga todavía hacia abajo, vamos a tener la subida del precio, pero aquí la proyección es de que el ADX, aquí ya lo tenemos que, de las 35 unidades, ahorita lo tenemos en 12 unidades, entonces, pues no es muy probable que siga bajando, entonces aquí el precio se va a mantener en un rango, y aquí, tomando en cuenta que los valles rojos anteriores, no hemos tenido un valle verde, desde el 20 de noviembre, que fue este último valle verde, se ha quedado en rojo, aquí ha querido subir, pero sigue bajando, ha querido subir, baja, ha querido subir, baja, ha querido subir, pero no, llegó a hacerse ese valle verde de interés, aquí como que sí quiso hacer un poquito, este, alcista el precio, porque el ADX se formó hacia abajo, de que no había mucho interés, en que siguiera abajo el precio, entonces esto es lo que te puedo proyectar, en lo que es aquí, SHIBA, vamos a quitar estos dibujitos, que te estoy haciendo, y pues hasta el día de hoy, domingo, pues está muy bueno el precio del bitcoin, que está alcista, si pudiste invertir, como te lo comenté el día de ayer, pues ahorita vamos a ver, cómo vamos en ganancias, desde el día de ayer, que te conecte el precio, que era oportunidad para invertir, porque estaba haciendo un rango, entonces vamos a analizar, como cuánto hemos tenido aquí de ganancia, ok, entonces por ejemplo, vamos a tener aquí, desde el pin bar bajista, bueno alcista, porque dio el rebote hacia abajo, entonces lo ponemos por aquí, que es, por ejemplo, esta velita podemos leer, aquí están sus indicadores, ok, esta velita, entonces vamos a ver aquí, H es high, L low, C es la salida, y es lo que podemos leer, de esta velita, a ver esta velita, el low lo hizo unos 53,256, que es 53,256, bueno, no voy a ser súper exacto, pero ahí está más o menos, y hasta ahorita, el precio subió, hasta, hasta aquí, está subiendo, tenemos un 4,61%, de, esta subidita, entonces, ok, ahora sí, que si tú invertiste, pues ahí puedes hacer tus cálculos, de cómo vas ahorita, en ganancia, y con la proyección, de que puedas seguir subiendo, claro, tomando en cuenta, la temporalidad de una hora, que aquí ya está haciendo, un descansito, porque este valle verde, pues ya, ahorita se va a tornar, otra vez hacia abajo, y el precio, nos puede dar, un rango, o caída, entonces, aquí se va a mantener, un descansito, lo que es el precio de bitcoin, y ya cuando el valle verde, se torna aquí otra vez rojito, y el ADX, se torne hacia abajo, como lo hemos visto, en toda la vida de bitcoin, pues vamos a seguir, con un movimiento alcista, ok, pues bien, esto es lo que te puedo compartir, el día de hoy, domingo, 5 de la tarde, estamos cerrando ya, y estamos a una hora, de que, aquí la velita, del gráfico, semanal, se torne, bueno, finalice, y el día de mañana, vamos a analizar, cómo va a entrar, esa velita, y lo más seguro, es de que vamos a tener, una velita verde, pero bueno, vamos a proyectarla, esa es mi proyección, para el día de mañana, y ya, te lo confirmaremos, el día de mañana, pues bien, un servidor se despide, y recuerda, que aquí está, lo que es la, la pinbar, lo que podemos ver hoy, que son muy buenos indicadores, y dices, bueno ya, va para arriba, va para arriba, y estás en este punto, y dices, ok, nos vamos a la luna, to the moon, y empiezas a comprar, pero ups, no tenía, y este conocimiento, de que la pinbar bajista, es el mechazo, hacia arriba, entonces, como nos comenta, mi mentor, que estoy siguiendo, desde todo el año, este mercado, está hecho, para que tú pierdas, para que tú, acciones, con tu corazoncito, de pollo, que dices, oh, el precio va para arriba, para arriba, y compro, y cuando compras, el precio cae, y muchos, han entrado aquí, a lo que es invertir, Bitcoin, y han querido hacer, sus movimientos, pero no tienen mucho, ese conocimiento, de poder, lo que es mantener, sus emociones, y es, este, tener paciencia, tener paciencia, tener la seguridad, pero si, esa seguridad, te la da, un conocimiento, y es poder estudiar, diario, diario, aquí, el comportamiento, de Bitcoin, pues vaya, pues gracias, un servidor, Masterjohn, con un super gusto, de poder aquí, apoyarte, a poder aquí, analizar, y proyectar, estudiando aquí, el precio, de Bitcoin, diario, y pues ahora, así que, nos vemos, el día de mañana, pero no olvides, suscribirte, poder dar tu like, poder comentar, y este, compartir, allí, tú crees, que pueda ser de interés, gracias, nos vemos, hasta mañana, bye-bye, bye-bye, bye-bye. I said the nation's army couldn't hold me back, they're gonna rip it off, taking that time right behind my back, in the...